hola chicas traemos el vídeo del llenado de nuestros sobres aquí como pueden ver ya tengo mis carpetitas y ahora sí vamos a empezar con nuestro calendario y déjenme agarrar un plumón a ver vamos a hacerlo con el rosa que es con el que hemos empezado a llenar aquí como pueden ver ya les puse las fechas de los pagos que tengo que hacer y el que ya se pagó fue este de disney porque ese cargo lo tengo domiciliado se supone que tengo que pagar el 5 de enero la colegiatura pero como pueden ver todas las mamás todas nuestras bendiciones están de vacaciones y regresan hasta el día 9 entonces hasta el día 9 la voy a pagar pero ya la tengo completa así que de todas maneras ya la voy a colorear vale ahora sí vamos a empezar con nuestro llenado de sobres ya saben vamos a empezar con la comida y donde dejé mi pluma esperen chicas aquí está hoy es 3 de enero 500 500 y nos vamos a quedar con 500 ahí están sus 500 de la comida ahora la escuela de milloyis 3 de enero 500 500 y vamos a dejarle 500 porque de todas maneras ya tengo que sacar ese dinero para pagar la colegiatura y le ponemos los 500 ok sigue seguro chiquis vamos a ponerle esos 150 150 3 de enero 150 150 y nos vamos a quedar con 750 entonces vamos a ponerle sus 150 246 150 pero como no tengo cambio voy a cambiar esto por uno de los 500 entonces se va a quedar ya con 750 ahora internet y cable ya se quedó vacío 150 150 150 y nos quedamos con 150 aquí está el cambio 150 para bebé dani son 200 3 de enero 200 200 y 400 2 y 2 4 ahora pago azul tenemos 450 según yo la verdad ni me acuerdo 100 2 3 50 y hicimos un presupuesto de 150 entonces serían 600 pesos vamos a sacarlo y le dejamos 1 de 100 así porque no tengo cambio voy a anotarlo antes de que se me olvide 3 de enero 150 150 150 y nos quedamos con 600 ahora para el gas son 100 pesos y creo que aquí en el gas ya puedo meter uno de a 500 nada más los 4 y aquí está la 500 3 de enero son 100 100 y nos quedamos con 500 ahora para el agua le vamos a poner 50 pesos 3 de enero 50 50 y nos vamos a quedar con 270 vamos a ver si tenemos cambio hoy si tenemos bastante cambio 250 y se queda con 270 ahora para las vendys son 50 pesos 3 de enero 50 50 y nos quedamos con 350 3 de enero 350 350 350 nada más que saben que vamos a cambiarlo porque en las demás categorías casi la mayoría es de 50 y para el franc miren también tiene cambio 3 de enero 50 50 y nos vamos a quedar con 300 250 50 vamos a buscar unos de 200 y que se quede con este así 300 listo oye ahora dejen acomodar estos porque luego no quiere cerrar si los pones ahí todos encimados ahí está así va a quedar nuestra carpeta de nuestros gastos fijos ahora vamos con nuestros gastos variables en nuestros gastos variables empezamos con hogar que debe tener 300 pesos a ver veamos 100 200 300 300 si tienen los 300 los vamos a ponerle así y este y les dejamos de una vez sus 50 pesos 350 350 3 de enero 50 50 50 y ay no se debía de quedar con 300 ya le puse 50 pesos de más no 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 regresa menos ahí está y se queda con 300 ahí está ahora sigue salud aquí como pueden ver ya no tenemos dinero ya se le liquidó al doctor tenemos 100 250 y tenemos un presupuesto de 50 pesos así que vamos a ponérselo aquí está 250 y se va a quedar con 3 aquí ya no entendí chicas qué pasó a ver es que luego ando tan atareada 100 200 si son 300 pesos yo no sé por qué tengo 250 no me acuerdo no me acuerdo chicas pero entonces vamos a ponerla aquí 3 de enero 50 50 y se va a quedar con 300 quién sabe por qué tengo dinero de más pero algo no está cuadrando servicio chiquis es un presupuesto de 50 estamos a 3 de enero 50 50 y se va a quedar con 150 ahora sí me voy a apurar a depositarle en esta porque ya se viene el pago de la tenencia y la verificación y pues obviamente como soy una mujer muy cumplida lo tengo que pagar ahora sigue el súper al súper son 100 pesos tiene 100 200 y se quedaría con 300 100 100 y 300 ahora sigue cumples y fiestas son 50 pesos 3 de enero 50 50 y nos quedamos con 350 3 de enero 3 de enero belleza 3 de enero 50 50 y nos vamos a quedar con 250 a ver 100 200 250 ahora sigue el de los ahorros 3 de enero son 100 100 y 1200 como ven chicas y en este reto ya de lo que tengo ya de lo que tengo porque recuerden que iba a rifar la mitad pero mejor lo voy a repartir entre 4 chicas para que se puedan llevar aunque sea un 500 pesos digo espero que no le cae nada mal a alguien entonces como ven si ya tenemos si rifamos una línea por mes en este caso sería una en enero otra en febrero otra en marzo y la última sería en marzo abril entonces llevamos 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 como ven ustedes díganme en los comentarios si las hacemos así o nos esperamos hasta que se cumpla el reto porque mi idea era espérame dejemos caer el cuadernito de los retos y de una vez marcar este porque mi idea era que una vez que se llenara aquí la mitad se rifara y obviamente pues la otra parte pues va a ser para mí pero la verdad creo que sería más divertido si rifamos este una hilera cada mes como ven y ya pensaré a ver que que estrategia hacer para que alguien se gane 500 pesos digo yo sé que les pueden ayudar 500 pesos aunque sea algo básico en la despensa la mejor para que paguen el gas completen para un medicamento no sé ya será cuestión de ustedes en que se lo gastarán pero miren ya tenemos una y dos hileras este mes vamos a completar estas y todavía parte de la otra entonces ya casi casi estaríamos cumpliendo las cuatro hileras para las chicas entonces yo creo que sí vamos a hacerlo así chicas les aviso que día de la semana hacemos la rifa y yo creo que les haré les diré cuál va a ser el método porque pues he visto como que luego me ignoran o comentan si hay varias chicas que me apoyan mucho y la verdad les agradezco me comentan hay un chico también que me comenta bueno yo no sé si es chico se llama Lenny este no sé si es chico o es chica porque pues luego ya no se sabe entonces quiero pensar que es hombre ahora sí que por el nombre pero quiero que sea que todas participen y ver la actividad que tenga que tenga el canal entonces ya les diré en el siguiente video cómo lo vamos a manejar para que la hagamos a mediados o mediados o veinte la siguiente rifa va pero bueno no se preocupen todo va a faltar ahora sí seguimos aquí ya ya metí su cien seguimos con ropa van a ser doscientos tres de enero doscientos doscientos y nos vamos a quedar ya con ochocientos pesos déjenme ver si tengo cambio porque ya no tengo cambio aquí dos cuatro seis sacamos el último de quinientos y le dejamos sus trescientos y sacamos doscientos perfecto y ahora sigue para el canal para el canal son cincuenta pesitos ya se está juntando lo de la siguiente carpeta ya nada más que junte también lo del envío porque son como cuatrocientos veinte cuatrocientos y algo nada más junto lo del envío y pido otra carpeta para rifarla cien doscientos cincuenta trescientos para rifar otra carpetita con ustedes chicas ustedes que tanto me apoyan tanto me comentan tanto me quieren y yo también las quiero mucho esto es recíproco y nuestro fondo de emergencia van a ser cincuenta pesos tres de enero cincuenta cincuenta y nos quedamos con doscientos cincuenta y yo creo que mejor le sacamos estos y le dejamos billetes se va a quedar con doscientos pesitos perfecto y así es como va a quedar chicas nuestro relleno del sistema de sobres espero que me comenten que quieren hacer con el reto de los cien pesos las voy a estar leyendo si quieren lo podemos hacer así de una vez manejar las primeras cuatro hileras y ya este después ya cuando vaya guardando pues ya eso va a ser lo mío pero mientras para este rifar ese dinero vale las estaré leyendo chicas cuídenseme mucho les mando un beso bye 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 bye